Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría volver con ustedes al tema de los zapatos masculinos. Es mucho menos amplio que el tema de los zapatos femeninos, pero también tienes una serie de matices que sería conveniente conocer. Ha visto usted unas botincitas pequeñas de agujetas, llegan un poco arriba del tobillo, son de puntas más o menos alargadas, a veces un poco más redondeadas. Estas botinas en el mundo se les conoce como chucas. Son para dos funciones, formales o informales. Como zapato formal son siempre de pieles finas y suelas lo mismo de cuero que de goma, pero siempre van autadas con agujetas. Son envase de color negro o envase de color marrón o café oscuro. Son excelentes para los tiempos de frío, para los tiempos de lluvia, porque nos protegen al pisar charcos y no se nos mete el agua a los calcetines o hacia adentro del zapato. Estas chucas son tan versátiles que al fabricarse o confeccionarse en gamuzas de colores y suelas de crepé, sirven para toda clase de atuendos informales como mezclillas o chinos. Las chucas en gamuza de colores se ven muy bien con la nueva tendencia de pantalones de valenciana hacia arriba del tobillo, tal como se usan ahora los jeans o vaqueros o los chinos. Hay otro tipo de botinas que se llaman chelsis. Estas son muy parecidas a las chucas, pero no cierran con agujetas. Tienen dos bandas elásticas anchas a los lados que van cubriendo los huesitos del tobillo llamados maleolos. Para calzarlas se abre el elástico entre el pie y vuelve a cerrarse automáticamente. Las usan muchísimo en lugares como Inglaterra o en Francia y España. No tanto aquí porque a lo mejor parecen las de charro, pero no son botas de charro. Estas son botas de vestir con un perfil exactamente igual que un Oxford o un Brog con suelas de cuero o suelas de goma integradas, pero siempre con el tacón separado. El tacón separado en la suela es una característica de ambos tipos de botines, tanto de chucas como de chelsis. Haga la prueba, haga una nueva forma de vestir, haga una nueva declaración de estilo y le va a ir muy bien. Se va a ver usted bien, va a lucir su ropa, va a lucir sus pantalones y va a llamar la atención. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.